Las Asociaciones de Desarrollo Indígena de los Territorios de Boruca, Cabagra, Rey Curré, Salitre y Ujarrás coincidieron con el gobierno de nuestro país en que la vía institucional para la devolución de tierras es la ruta necesaria para mantener un clima de paz en esta zona. El viceministro de la Presidencia, el viceministro de Seguridad y el director de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, además de representantes del INDER junto a los cinco presidentes de las asociaciones, acuerparon la necesidad de la ejecución institucional del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas. Durante la conversación, los representantes de los territorios señalaron la necesidad de ejecución de este plan, con un debido fortalecimiento que permita disminuir los tiempos de medición de propiedades, amojonamiento, levantamiento topográfico, las notificaciones y demás deberes del Poder Ejecutivo. Queremos que nuestras comunidades vuelvan a la tranquilidad. Ojalá que toda la población piense que necesitamos el desarrollo de nuestras comunidades sin violencia a ningún compañero ni a otro poblador, comentó Salomón Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en su llamado. Esta convocatoria se da en el marco de los acontecimientos de los últimos días, con recuperaciones de hecho en diversos territorios indígenas en Buenos Aires y aquí en Pérez Celedón. El respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y el apego a las vías de entendimiento, los territorios y el gobierno son vías que garantizan la paz y la hermandad entre comunidades. La ruta será siempre la comprensión de los demás a partir de la tolerancia y la humildad para reconocer vacíos y construir soluciones en los territorios, declaró el viceministro de la Presidencia. Acompañado por los presidentes de la Asociación de Desarrollo de Boruca, la Asociación de Desarrollo de Rey Curré, la Asociación de Desarrollo de Cabagra y el presidente de la Asociación de Desarrollo de Ujarrás. Hacemos un llamado a toda la población de nuestro cantón, del cantón de Buenos Aires, a que se manifieste un clima de paz en todas las comunidades y especialmente en las comunidades que en este momento estamos representando. Porque nosotros como representantes legales de nuestros pueblos queremos la paz, la tranquilidad y el progreso real para todas nuestras comunidades. Quiero también agradecerle a los representantes de los diferentes ministerios que están en estos momentos ayudándonos a conseguir esa paz y esa tranquilidad y que nuestras comunidades vuelvan a la tranquilidad que en algún momento tuvimos. Los representantes de los territorios indígenas visitarán Casa Presidencial en las próximas semanas con el fin de determinar los resultados y la agenda que en conjunto las comunidades y las instituciones públicas se comprometen en el corto y mediano plazo.